El juzgado quinto civil del circuito de Bello Par condenó mediante sentencia al hospital Rosario Pumareos de López pagar a favor de la empresa Electric Caribe la suma de 858.144.260 pesos más las agencias en derecho por la suma de 42.907.213 pesos Dicho fallo fue notificado en audiencia quedando en firme por cuanto no se interpuso recurso alguno contra el mismo El gerente de Electric Caribe en el Cesar Jorge Rivero Cuadro resaltó que la deuda de esta entidad de salud a la fecha asciende a los 2.078 millones de pesos Este proceso se dio después de gestionar acercamiento con los responsables de los pagos sin obtener un resultado positivo dijo Rivero Cuadro Rivero Cuadro explicó que el pago de los clientes por la prestación del servicio de energía además de ser un deber constitucional es muy importante porque es imprescindible para garantizar la continuidad del servicio